Hoy es otra cosa, la verdad que anímicamente nos viene muy bien el entrenamiento en el grupo porque ya ves que está más cerca todo, que vuelve un poco la normalidad y te digo súper positivo después del primer entrenamiento en el grupo las sensaciones de volver, de ver a los compañeros, de hacer un entrenamiento diferente también y sobre todo tocar más balón. Las sensaciones más cercanas a lo que estamos acostumbrados, la vuelta con el grupo, la sesión cambia radicalmente, ya entran el contacto con el balón con compañeros, rondos, posesiones, finalizaciones, jugadas combinadas, partidos reducidos, los llaves a los porteros por ahí, bueno, cae todo más cerca. Hemos hecho posesiones, hemos hecho rondos, hemos hecho un calentamiento con un circuito de pases, al final tener el balón es lo que echábamos de menos estos días porque bueno, sí que es verdad que vuelves a entrenar también tenías ganas pero al final lo que quieres es jugar al fútbol y tocar más balón y con los compañeros, es un deporte de equipo y era un poco irreal estar corriendo o haciendo picas tú solo y bueno, pues ya te digo, y vuelta un poco más a la normalidad y la verdad que súper contento. Bueno, hoy justamente la sesión, bueno, empezamos un calentamiento ya colectivo con gente alrededor, luego hemos pasado a unas acciones de técnico-tatio de giro, de orientación y demás, con entrada y salida rápida, luego unos rondos, luego jugadas combinadas con pérdida de presión y con una vuelta rápida también tras pérdida o tras finalización y después un partido reducido a porterías pequeñas. Sí, eso parece, a ver si se acerca y se sabe una fecha, pero bueno, nosotros nos estamos preparando para cuando se nos diga estar y estar lo mejor y al máximo posible. Por muchos motivos, o sea, ya ves un poquito, pues bueno, ves a más a más gente, te cruzas por la calle, por la carretera, entrando al estadio, en los entrenamientos, pues como he dicho antes, mucho más cercano de lo que estamos acostumbrados y son pases que se van haciendo poquito a poco con seguridad, pero firmes y eso es muy importante. Pero el ritmo, el ritmo no baja. Yo he mirado lejos. Me, me...